Mujeres emprendedoras, guapas. Y que es un ejemplo, ¿no? En el marco por el Día Internacional de la Mujer, Ceci Gutiérrez se unió a la conmemoración por esta significativa fecha brindando una emisión especial de Ceci Contigo, junto a Fernando Lozano, quien estuvo como invitado especial. Sí, digo, la güera es una profesional en toda la extensión de la palabra y bueno, cuando me invitaron, por supuesto que acepté por la güera y aquí estoy y me divertí mucho y espero que no sea la última. Pero tampoco espero que sea tan seguido, ¿eh? Compartiendo su historia de éxito, la conferencista Adriana Macías también se hizo presente en una plática exclusiva con Ceci, Fernando y el campeón Chucho Ramírez. Desde luego que hubo un momento en mi vida en el que al verme sin brazos frente al espejo yo dije, ¿yo qué voy a hacer por los demás? ¿Yo qué voy a hacer este mundo? Y que hoy a través de mis palabras, a través de hacer lo que me gusta, puedo pegar ese post-tip amarillo. Yo siempre me he definido así como ese post-tip que se pega en las personas para recordarles que hay que estar agradecidos por todo lo que tenemos y dejar de pensar en todas las cosas que no tenemos. Conocimos las últimas tendencias de la moda junto a Larisa Mireles y celebramos por adelantado el cumpleaños de Gaby Velázquez mientras Fernando Lozano y la güera de oro nos presumieron sus outfits. Es un agasaje, o sea, la verdad no necesita invitación ni presentación, solamente hay que gozarlo. ¿Se pusieron de acuerdo también vendido? No, no, la verdad es que... Gracias.